Y representantes del Consejo de Seguridad entregaron a la Asamblea un informe del trabajo realizado. Además, recomendaron a los diputados distribuir mejor los fondos que se recogen a través de la contribución especial. Un poco más de la mitad del dinero que se cobra a la telefonía se utiliza para pagar el bono a policías, soldados y custodios de penales. Que si tienen derecho, eso no lo vamos a discutir definitivamente. Sino que se baja esa cantidad de dinero muy fuerte y nos preocupa que hoy se hablan de 5.2 millones más en bonos para el sector administrativo. Nos preocupa eso a nosotros, porque es menos dinero entonces. Mauricio Gutiérrez dijo a los diputados que también es importante evitar que la contribución se utilice para gasto corriente. Así hemos puesto el dedo en la llaga, precisamente por eso, porque han llegado a decirnos los titulares que con el dinero que se les da pagan rentas de edificios, aumento de salarios, carros de lujo. Estas recomendaciones las dieron durante la presentación del primer informe de monitoreo del Plan El Salvador Seguro. El sistema desde el comienzo hemos embarcado en la construcción de un sistema de monitoreo del Plan. Es bastante único tener un sistema de monitoreo de una política integral por las problemáticas que presenta construir un sistema de monitoreo. El consejo está satisfecho con el trabajo realizado. Y verdaderamente los distritos y los municipios que se seleccionaron en aquel momento eran los que representaban mayores índices de violencia y mayores niveles de amenaza para que los jovencitos estuvieran reproduciéndose en los ciclos de violencia interminables. Pidieron a los diputados ser tomados en cuenta cuando deban aprobar decisiones que afecten el plan. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.